Soy Alexis León, viviendo actualmente en la ciudad de Calabozo del estado Huarico. Me inicié en la Casa de la Cultura Francisco Lazo Martí de esta ciudad, de la mano del maestro Efraín Loreto. Me especialicé en dibujo arquitectónico y topográfico, y por último, bueno, las artes plásticas como el retiro del guerrero. He pintado para tratar en cierta forma de acondicionar mi medio, a medida de la luz, trabajar el color, y lo asimilé de esa manera. Cuando fuimos tocado por la naturaleza o por la divinidad, a mí me tocó esta parte geográfica, y por lo tanto, pinto más para mi satisfacción espiritual, más que por el mismo hecho de participar en concursos. El artista como es creador, él tiene que estar más involucrado dentro de lo que puede ser el desarrollo de un país en su parte político-social, ya que ellos parten de ser unos creadores. La plástica la seleccioné directamente porque la necesito. Hay una necesidad espiritual, en gran medida justificará mi existencia. El arte para mí es espiritualidad. Yo he determinado que cuando mis desequilibrios espirituales llegan, pinto.